La Casa del Placer 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 Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Un secreto, un mirada y un resentimiento Agárrenlo, ahí está, ahí está Un secreto, un secreto, un secreto, un secreto, un secreto Un secreto, un secreto, un secreto, un secreto En el vino no perdonas, no perdonas, no perdonas Por demás, un caso de la batería Un bestial que te pone bien matía Suena el timbal, raca, 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 raca Puedo chamón a los rapas, papas, papas La misma dama, porque está premida La azotea, juega la riscotea, pa' que se la agotea El fuego del Caribe, no es quien lo escribe El vino en que no te llegue conseguirlo, vale Trae, 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 se me va Trae, 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 trae Trae, 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 se me va Trae, 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 trae Salala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Sácala, dale, búzala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran Dale, salí, salve, que mi pelo tiene grande Si le da calambre, le da cerro a mí Tienes un sombrado, llorra o melones con el capo Dime el capo, que yo sigo haciendo el capo Yo estoy duro, yo te toqué, yo soy marido Yo estoy duro, yo estoy duro, yo estoy duro, yo estoy duro Otras acaban los anabones, no voy a ingresar los puestos Gracias